Hola Vengo de una tierra postergada Donde el cielo brilla en su lado Donde el viento corre sin barrera Donde quema el frío y arde el sol Sangre de este suelo corre en mí Y mis ojos miran desde el sur Vengo de una raza milenaria Que no ha muerto y nunca morirá Bebe de tu sabía día a día Y en los libros duerme tu dolor El olvido es parte de tu historia Que aún sigue presente como a ti Pero un día juntos cantaremos Y las utopías partirán Sembraremos sueños y esperanzas Para los que vienen y vendrán Para los que vienen y vendrán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!